Yo te he amado en soledad En la distancia, escuchando tus suspiros desde lejos, añorando ser esclavo de tus besos y el motivo con que sueña tu esperanza y en las noches ser pirata de tus sueños. Ya no quiero escuchar tu voz desde lejos, quiero sentirte susurrar aquí en mi oído una palabra de amor enternecida que penetre en cada espacio mis sentidos y me acompañe cada instante de mi vida. Yo sé que a ti también la soledad te desespera, que te invade las tristezas y las dudas. Corazón unido al mío, colmar mi cuerpo tiernamente de tus besos y sobre la ausencia de tu ser que hay en mi pecho, acompañarme en las tristezas de mi hastío. Sentir tu piel a mi piel encadenada. Absorberte gota a gota tus instantes en un mundo de caricias inventadas, adorarnos como lo hacen los amantes que rescatan sensaciones de la nada. Más bien, pretendo estar contigo y a tu lado, a cada instante poner un nuevo empeño de demostrarte lo mucho que te he amado. Caminar juntos hacia un amor eterno, de tus sueños poder robar mil besos y en cada beso poder robarte un sueño. Poema Robarte un sueño Autor Agenoni Puerto Rico Voz Flor de Lis Argentina 3 de Octubre del 2015 San Luis Argentina Argentina